¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos entender lo que hace una inteligencia artificial si ni siquiera podemos ver cómo funciona por dentro? Hoy vamos a descubrir cómo explicamos los modelos de IA cuando estos parecen una caja negra. ¿Sabías que hay métodos que nos ayudan a descifrar lo que pasa en esos misteriosos algoritmos? ¿O qué pasa si Nacho se convierte en una caja negra? ¿Caja negra? ¿Eso es una nueva consola de videojuegos? ¡Cállate y toma mi dinero! En este video te comentaré la lectura, explicación utilizando métodos independientes del modelo. Este capítulo se centra en los métodos agnósticos o métodos independientes del modelo para explicar los modelos de IA. ¿Qué significa eso? Básicamente es cuando no puedes entender lo que pasa dentro del modelo pero intentas encontrar una forma de interpretar sus resultados. Como si jugaras ajedrez contra un oponente que siempre tiene un plan misterioso y tú solo puedes adivinar sus movimientos. Estos métodos nos ayudan a entender cómo una IA llega a sus decisiones observando las entradas o inputs, es decir, los datos, y las salidas o los outputs, es decir, sus resultados, sin necesidad de saber qué está pasando exactamente en medio de sus procesos. La IA puede parecer complicada, pero estos enfoques intentan hacer que sus acciones sean más claras para los humanos. Podemos así plantear tres tipos de explicaciones. 1. Efecto marginal. Este trata de ver cómo al cambiar una entrada se puede afectar el resultado. Es como preguntar, ¿qué pasaría si cambiamos un ingrediente de una receta? ¿Mejorará o empeorará el platillo? No, 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 no. 2. Contribución de cada característica. Este nos dice qué tan importantes son las diferentes variables para que la IA tome una decisión. ¿Qué pasa si quitas una pieza del rompecabezas? ¡Ay, ya sé! ¡Queda incompleto! 3. Modelos sustitutos. Aquí reemplazamos el modelo complicado por uno más simple, que se comporte de manera similar. Es como cuando Nacho quiere entender física cuántica y le damos una explicación con dibujitos. Si me explican física cuántica con dibujitos, yo me apunto al curso. Quiero ver física con bonitos. Este tema es central para los científicos de datos, para los ingenieros de IA y hasta profesionales de campos como la medicina, que necesitan entender cómo las IA están tomando las decisiones que pueden afectar vidas. También es importante para las empresas que quieran aplicar IA de manera confiable y transparente. Y si eres alguien curioso, como Nacho, bueno, siempre puedes intentarlo. Yo solo quiero saber si la IA puede decirme cuál será mi próxima jugada en el ajedrez. Tu próxima jugada será levantarte porque perdiste. No me simpatizas. Estos métodos permiten que la IA sea más confiable. Si podemos entender cómo toma decisiones, podemos usarla con más confianza en campos como la salud, donde la IA puede ayudar a diagnosticar enfermedades. Además, evitamos el riesgo de que las IA tomen decisiones basadas en prejuicios ocultos. Imagina que una IA se dedica a conceder préstamos bancarios. Sería vital saber que no está discriminando a nadie por su raza o género. Estos métodos ayudan a garantizar que todo sea justo y transparente. A medida que las IA se vuelven más avanzadas y se usan en más ámbitos, comprender cómo funcionan será cada vez más importante. Estos métodos agnósticos nos permiten ver el proceso de toma de decisiones, lo que es crucial para el desarrollo de una IA ética y responsable. Esto afectará no solo a los desarrolladores de IA, sino también a reguladores, gobiernos y a todos nosotros, ya que podríamos depender cada vez más de estas tecnologías. Si podemos asegurarnos que la IA actúa de manera justa y predecible, nos beneficiaríamos todos. Oye, Juan Tífico, ¿será que la IA puede explicar por qué siempre pierdo el ajedrez? Nacho, eso podría ser más difícil aún que entender el efecto marginal. Tal vez ni siquiera la IA pueda descifrar tu estrategia. Entonces, yo soy más misterioso que una caja negra. ¿Crees que estamos listos para confiar en las decisiones de una IA si podemos entender cómo llega a sus conclusiones? Deja tu comentario. Me encantaría leer tu opinión. Este video es parte del Proyecto Cuantífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Gracias!